Señoras y señores, yo ya estoy apretando las espuelas en la paletilla de oro con el toro y ven a lo más avanzando en los reticlaros en este oro pintor. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, toro! ¡No sé! ¡No es Senches! ¡Es rachos a Rafael! Ahí buscando el momento indio con la boca de las piernas, busca retener el pente de alberijero, y ahí está, ya sacó la mano, retene el pente de alberijero, busca desarmar el sector del perto, y así se baja. ¡No es Senches! ¡Suscríbete al canal!